No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una, es un carnaval Si lo haces en el bar No me pasará La vida es una, es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una, es un carnaval No me pasará No me pasará La vida es una, es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se reina por mi vida Venga me voy a poner esa boquita, que yo te aseguro que dibujas en la pinta Vamos a pasar conmigo, vamos a pasar conmigo Decidame que no es la policía, no vas a querer correr Báiname, báiname, porque las penas se van bailando Te solté aquí conmigo y me lo esperas Yo conmigo y canto otra vez No hay que sofrer, no hay que llorar La vida sola es un carnaval No me lo será, no me pasa nada La vida sola es un carnaval No hay que sofrer, no hay que llorar La vida sola es un carnaval No me lo será, no me pasa nada La vida sola es un carnaval La vida es una y es un carnaval Es una y es un carnaval Seré tu invierno a ardear Mi mejor compañía Tomarte en mi barco Te seguiré a volar Ya no habrán más de flores Mientras que el bosque flore Levantaré a tu barco Que vivimos a gozar ¡Vamos, Lillín! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.